¿Qué es la enfermedad de gota? En realidad ya estoy diciendo cómo podríamos definirla y a la gota la podemos definir como que tuviera un metabolismo anormal del ácido úrico. Ahí está el responsable. Entonces vamos a basarnos cuando hablemos de esta enfermedad en ese famoso ítem de la hiperuricemia que debemos aclarar a lo largo de esta pequeña charla, cómo vamos a manejarla y qué es lo que verdaderamente nos interesa de ellas. En realidad esto nos conduce a saber de que la gota sobre este ácido úrico va a provocar un depósito de la misma y va a dar el origen a la famosa artritis gotosa que está presente en esta enfermedad. El compromiso no es sólo a nivel articular. El compromiso puede ser a nivel renal, en cualquier órgano interno, pero la bio urinaria es una de las predilectas. Pero acuérdense que puede estar en las vainas tendinosas, en el cartílago, en el hueso epifisario, en muchos sectores. Esos son los más comunes. Así como se debe conocer de comienzo que en realidad es una enfermedad muy proclive en el sexo masculino. El 90% de los casos se ve en los pacientes masculinos y en un promedio de edad activa de 30 a 50 años, que probablemente coincida también con una ingesta muy intensa. Muy intensa. Raramente se ve en la mujer y si se ve, justamente se ve cuando hay un cambio hormonal, como ocurre en la posmenopausia o a veces en el mismo embarazo. Lo que sí que debe quedar en claro es que a mayor nivel del ácido úrico en sangre, o sea, a mayor hiperuricemia, la posibilidad, digamos, de que esto se prolongue, que se produzca la enfermedad, es mucho más evidente. Se reconocen dentro de esta enfermedad formas primarias y secundarias. Entre las formas, digamos, primarias, uno tiene que rescatar de estos cuadros las deficiencias enzimáticas, porque es ahí donde se produce el problema y lo que conduce a las verdaderas artritis gotosas y a los cuadros más severos. Las secundarias en general son divididas a una producción excesiva o a una excreción disminuida de este elemento, que es el urato monosódico. Entre las primarias se va a dar exactamente porque hay una sobreproducción. Si la causa de la gota es la hiperuricemia, es muy lógico pensar que la sobreproducción sería esta causa. Y eso se ve en un 10% de los casos. Y se puede dar también por todo lo que sea alcoholes como el etanol, a la deficiencia de la hiposantina guanina, que es una enzima especial, que se la ve normalmente con siglas, pero también se puede ver en alteraciones de tipo mieloproliferativa, como se ven en los tumores, porlisis tumorales y lo demás, en la psoriasis, en la enfermedad de Paget, en todos los procesos hemolíticos que hagan que los glóbulos desaparezcan y entonces esto aumenta el grado de purina en el organismo. Pero también puede ser porque exista una baja excreción, como dijimos, es que es donde están los mayores casos. El 90% de los casos es debido a esto último. Y puede ser una primera de tipo idiopática, puede haber cuadros de deshidratación que puedan generar esto, en los cuadros de grandes hambrunas, se han visto que esto también ocurre, y en los cuadros de acidosis metabólica. Hay una anormalidad renal, en la hipertensión arterial, pueden hacerlo drogas también, como están responsables en esto los diuréticos, la aspirina en baja dosis, el etambutol, algunas toxinas, el alcohol, el hipotiroidismo también es una causa de producción de esto. Y en la evolución uno reconoce en esta enfermedad tres cuadros, la uricemia sintomática, las artritis agudas de gota y la artropatía gotosa crónica. Ahí estamos.